Una cabeza entera de ajo. Vamos a poner aceite de oliva hasta que se tapen todos los ajos completamente. Hasta que se tapen completito. Y lo vamos a poner ahí a fuego alto por 10 minutos. Ya luego de los 10 minutos, miren cómo sale el dientito de ajo, la cabecita de ajo. Blanditita. Un poquito de presión y se barata rapidito. Va a salir como si fuese una mantequillita de ajo. Eso es lo que estamos buscando. Perfecto. Ahora vamos a traer las papas. Las acabo de lavar. Bien limpiecitas. No importa el color, saben igual. No se dejen llevar por la amarilla, por el color violeta o púrpura. Estamos poniendo aquí un poquito de romero. Le vamos a traer un poquito del aceite con ajo. Eso es tremendo aceite. Guárdenlo. Un poco de sal, un poco de pimienta. Y el aceite lo pueden usar en cualquier momento. Eso es un aceite con ajo que es buenísimo. Vamos a poner también ahora un poquito más de el aceitito aquí. Esto ahora lo movemos. Mezclamos todo bien bueno. Recuerden, romero, sal, pimienta, ajo y el aceite. El aceite con ajo. Mezclamos todo. Que queden nuestras papitas así. Llenitas de aceite. Llenitas de todos los ingredientes que tenemos aquí. Tapamos y vamos a poner en el horno por una hora. A 350 grados. Y aquí estamos listos. Luego después de una hora, aquí están nuestras papas. Y con un palillito de dientes, miren cómo podemos introducirlo fácilmente. Quiere decir que ya están listas estas papitas. Miren qué belleza. Miren cómo están por debajo. Riquísimas. Ahora vamos a poner cuatro cucharadas de mantequilla sin sal. Esto no tiene sal. Y vamos a traer los ajos de vuelta. Recuérdense que los usamos, los que hicimos ahora mismito con el aceite. Vamos a poner los ajos de vuelta. Aquí están los ajos. Estas son unas papas majadas con ajo. Como si fuesen unas papas majadas al ajillo. Prácticamente. Un poquito más de sal. Un poco más de pimienta. Le pueden poner un poco más de aceite. Yo le voy a poner un poquito más de aceite. Y las empezamos a majar. Y ustedes van a ver el producto final. Esto es tremenda receta. Fácil, sencilla, diferente. Deliciosa. Aquí hay un aroma exquisito. Un aroma aquí increíble. Esto va a quedar delicioso. Aquí las majamos. Ya van cogiendo su forma. Quizás ustedes están preguntando con cáscara y todo. Sí, así que yo las hago. Con todo y cáscara. En la cáscara donde están las vitaminas. Donde están todos los nutrientes. Estas papitas son unas papitas pequeñas. No son tan grandes. Son fáciles de comer. Ya miren cómo se están viendo esas papitas majadas. Qué delicia. Si usted pudiera oler el olorcito que hay aquí. Es un olorcito increíble. Majamos un poquito más. Porque están todavía muy grandecitas. Majamos un poco. Seguimos. Y usted las maja hasta como usted quiera. Y le gusta que queden bien pastositas. Pero sigue majando ahí. A mí me gusta que queden más o menos así. Como están aquí en la pantalla. Ahí está bien. Miren qué delicia. Ahora con esta cuchara lo que yo hago es. Si yo veo un ajo que quede por ahí todavía muy grande. Lo que hago es que lo es barato. Porque con el machacador de las papas no se puede. Y usted no se quiere comer un ajo ahí entero. ¿Ves? Este pedacito que está aquí. Yo cojo con la cuchara. Lo aplasto. Y ahí está. Y lo mezclo. Y seguimos mezclando. Y seguimos buscando todos los ajitos que queden por ahí. Y los rompemos todos. Ahí estamos. Y ya estamos casi listos. Esto es una receta fácil. Sencilla. Tremenda receta para el día de acción de gracia. Si usted se está rompiendo la cabeza. Esto es algo que pueden traer a la mesa. Aquí hay un aroma increíble. Esto es saborcito. El rosemary. Miren esa papita. Déjame ver si lo puedo pegar aquí. Quedó de maravilla. Bien tierna. Bien tierna las papitas. Quedaron bien tiernas. No quedaron secas. Y si usted cree que le quedaron un poquito secas. Usted vuelve y le unta. Le pone un poquito más de él. Del aceite con ajo. Y lo guarda para la próxima. Recuerdo siempre. Suscríbanse. Compartir. Denle like. Denle share. Tremendas recetas para el día. De acción de gracia. Por eso subí el video. Son unas papas majadas completamente diferentes. No son las regulares que siempre hacemos. Unos ingredientes diferentes. Se puede sentir el ajo. Se puede sentir el aceite. Se puede sentir el rosemary. Pero todo. 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 Junto. Como cada misma vez uno puede sentir. Me sugiero. Que traten esta receta. Una recomendación. Traten de hacerla antes de Thanksgiving. Para que ustedes vean. Que delicia. Sorprendan a su familia. Esto está buenísimo. No puedo parar. Tengo una hambre terrible. Pero nada. Los dejo mi gente. Espero que les guste este video. Suscríbanse. Ahí en el botoncito de abajo. Compártanlo. Disfrútenlo. Saludos. Y hasta la próxima.